no no ya por qué ya por qué primero por qué viejo por qué voy a bajar la cámara está loco por qué dígame primero por qué voy a bajar la cámara dígame primero por qué no, precisamente una rata hay que montar en la cara para que solice viejo lo colocamos en la comunidad porque es una rata nos jodan y nos coñetan tenemos el oído y el bolsillo jodido compadre y estas ratas nos jodan y nos jodan y nos jodan y nos jodan y ustedes nos protegen nos se encuegonen viejos protegen la comunidad la comunidad no la rata la comunidad mi pana coño no jodan no sean pendejos chamo despierten despierten que la venezuela nueva viene y viene y viene mi pana no joda estamos jodidos ya estoy arrecho ya con esta mierda de verdad baje la cámara que arrecho que arrecho baje la cámara con los pendejos los que no tienen no joda cultura mi pana que va chamo no es con ustedes mi pana no es con ustedes mi pana no es con ustedes va a cambiar va a cambiar no joda va a cambiar chamo piensa mire loco usted piensa por su mamá usted y su mamá que chamo usted es un chamo yo soy un viejo no joda no joda mi pana es un derecho que nos corresponde a nosotros un derecho joder esto es fuerte rata a los juicios mi pana póngasela ¿Usted no ha visto nada? ¿Usted no ha visto nada? ¡Tropéselos! ¡Bajo! ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?